La actriz de telenovelas publicó que vivió una odisea al viajar a Marruecos ya que le robaron su maleta de mano y se quedó sin ropa interior. Pero a pesar de ello la actriz se vio que disfrutó de su paso por este país y es que en sus redes sociales mostró que se montó en un camello y hasta se tatuó. Y es que la ex de Gabriel Soto en sus historias de Instagram publicó unas postales mostrando su mano donde vemos el tatuaje que se hizo. En la postal escribió expectativa de tatuaje de henna temporal. En la siguiente postal que publicó ya se le ve su mano con poca tinta del tatuaje ya que no se lo hizo permanente.